Estás viendo Canal 5, en primavera, te estás viendo. ¡Suscríbete al canal! Bien, buenas noches familia, buenas noches a todos. Las disculpas del caso primero y luego sean bienvenidos todos a una nueva emisión de vainilla y limón siempre por la amable pantalla de Canal 5 de Super Canal. Sean todos bienvenidos y permítanme saludar también a nuestros amigos que nos siguen en vivo y en directo por la radio a través de cadena 3 en la frecuencia de 107.5 MHz. ¡Ingeniero, buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Tempo mato! ¡Tempo mato, tempo mato! ¡Fredo, hoy y caldo! ¡Hoy y caldo, hoy y caldo! Pregunto, ¿y el fin de semana? ¡Ah, no lo lanzó! ¡No lo lanzó! Bueno, Anita, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Ariel. ¿Abrigadita está, eh? ¿Estamos bien? ¿Usted está bien con el aire? Sí, perfecto. Yo estoy bien. Con mampara y todo. Esto es un show. ¿Qué producción? Ya está, listo. Bueno, ahora estamos tranquilos. Bueno, familia, hemos preparado, como siempre hacemos, una fotogalería para comentar acerca de informaciones importantes que están alojadas en los sitios periodísticos de la Argentina, como así también noticias locales propias. Por eso les pedimos que nos acompañen ahora. ¿Viene, Anita? Vamos. Benvenuti. ¿Así será? Sí. Benvenuti. Nino Benvenuti fue el que perdió con Monzón. Benvenuti. Bueno, está bien. Las cosas que se hacen a veces desde la administración pública que maneja fondos públicos, es decir, la gente elige, además de gobernantes, es al unísono administradores, gente que va a tomar decisiones con respecto al dinero público. Bueno, le voy a contar una pequeña historia. Hay centenares de ejemplos, pero le voy a contar una pequeña historia como para hacer a renegar a más de uno, incluido nosotros. Sí. ¿Le parece? Resulta que un día fue 23 de agosto de este año. Y resulta que durante todo ese día acontecieron las borrascosas elecciones que tuvimos acá en Tucumán. Hasta ahí ya la ubiqué en tiempo y espacio. Sí. Tucumán, 23 de agosto, día de elecciones. Resulta que había en el oficialismo la convicción de que se acercaba un triunfo de la fórmula Mansur-Jaldo. Y referentes nacionales vinieron a Tucumán como normalmente lo hacen cuando van en apoyo y respaldo de candidatos del interior de la provincia. Ya la ubiqué en tiempo, en espacio y en situación. Ahora le doy los protagonistas. Sí. Entre ellos vinieron a Tucumán el gobernador de Salta, Urtubey, pero las dos presencias más rutilantes o destacadas fueron las del jefe de gabinete, Aníbal Fernández, y del gobernador de Buenos Aires y candidato presidencial, Daniel Scioli. Ya la ubiqué en tiempo, en espacio, en la situación y le di los protagonistas principales de esta película que es una película de dinero público. ¿Estamos bien? Sí. Una más. Mandaron dos días antes, por necesidad y urgencia, a comprar un catering. Sanguchitos, Anita. Sanguchitos. Y la secretaria general de la Gobernación, la doctora Carolina Vargas Ignace, mandó a comprar en esta firma, dígame el encabezado de la factura. Creo que es la Martina Eventos. La Martina Eventos, catering. Con dos direcciones, una en la Santa Fe, allá lejos, y otra en la avenida Avellaneda, al 200, donde dice domicilio comercial. Muy bien. 175.000 pesos en sanguchitos. ¿Cuánto? 175.000 pesos en sanguchitos comprados a este proveedor, que además es monotributista. Ahí se ve claramente que la titular del negocio es de apellido Bustos. Y Carolina Vargas Ignace decretó la necesidad y la urgencia de comprar sanguchitos para darle la bienvenida a los visitantes ilustres, como así también algunas personas que andaban por ahí dispersas en el Salón Blanco y en el Salón Contiguo, al despacho del Gobernador Alperovich. Una más. El tema es así. Carolina Vargas Ignace maneja fondos ingentes, importantes, a través de la Secretaría General de la Gobernación. Pero tiene esta discrecionalidad. Yo estuve haciendo unas cuentas. ¿Me permite? Sí. De acuerdo a precios de buena marca de sándwiches que se pudieran comprar acá en Tucumán, cuando le hablo de sándwiches le hablo también de bocaditos y algunas de estas otras cositas que se sirven para los copetines. Pero nos concentremos en los sanguchitos. Porque una anterior, por favor. La factura que le entregan al gobierno, la Martina Eventos, únicamente dice catering, no dice más nada. Catering, 175.000 pesos. Una más. Como esa noche estaban las cámaras de televisión y se sacaron muchas fotos y estaban todos pendientes de los números de la elección, había caras largas, me acuerdo, al principio, porque las cosas no venían bien para el frente para la victoria. Entonces se sirvieron algunas jarras de gaseosa y se bandejó algunos sanguchitos. Yo estuve haciendo unas pequeñas cuentas, si usted me permite. A precio normal, de buena marca, comprándolo acá en Tucumán, serían 17.500 sanguchitos. 17.500 sanguchitos a este precio de 175.000 pesos que se pagó con dinero de los tucumanos, con dinero público, por orden de Carolina Vargas Aignace. Una más. Acá está la factura, quien mandó a comprar los sanguchitos. Por ahí a alguno le parece un tema menor, pero es dinero público, que seguramente está faltando en otro lado. Una más. Mintieron. Carolina Vargas Aignace mintió, y mintió también el gobernador de la provincia, porque el gobernador Alperovich firmó un decreto. ¿Qué dice el decreto? Que este catering o este festejo está dedicado a reforzar una jornada de la democracia, sin distinción de partidos políticos y con invitación a todo el mundo democrático de Tucumán. No bajaron a la plaza a repartir los sanguchitos como si fuera una fiesta patria. Fue un copetín privado, hecho en el despacho del gobernador, en el antes despacho del gobernador y parcialmente en el Salón Blanco. Un copetín privado. Pero tuvieron el descaro, la poca elegancia, la desfachatez de hacer un decreto como que todos, Anita, estábamos ese día festejando la democracia. Una más. Este fue el festejo. Aníbal Fernández, Scioli y los platitos de sanguchitos que estuvieron dando vuelta en una zona bastante restringida de la Casa de Gobierno, para un grupo selecto de personas. Es más, los homenajeados eran básicamente Scioli y Aníbal Fernández. ¿Me sigue? Sí. Bueno, tampoco se sirvieron ellos de los sanguchitos. Estaban permanentemente viendo sus teléfonos celulares y en determinado momento, a las 11 de la noche, se mandaron a mudar. Y se fueron a cenar en una parrillada de la calle La Prida. Los negros. No es por decir la marca, pero bueno. ¿Cómo es que entonces tenemos que aceptar tantas mentiras y tanta cosa tan sospechosa? Es decir, 175.000 pesos de sanguchitos con un decreto del gobernador que nos dice que es para un festejo de todos los tucumanos, sin distinción de banderías políticas y como un acto de reafirmación de la jornada democrática electoral. Una más. Una menos, por favor. El que me fui al tema. Una menos. Este es el decreto, esa información oficial. Una menos. Esta es la famosa fiesta de la democracia, el chupi que armaron ahí para los invitados dentro del Salón Blanco y del despacho del gobernador. Una menos. Usted tiene que responder alguna vez por las cosas que hace. Carolina Vargas Aignace. Lo que usted ha hecho es desvergonzado, insólito. Salteó la ley de administración financiera de la provincia para comprar 175.000 pesos de sanguchitos. En este instante, y como se maneja este programa y básicamente este canal, le ofrezco públicamente a la Secretaria General de la Gobernación un espacio en este programa para su correspondiente derecho a réplica. No hace falta que anden llamando operadores, parientes, amigos de ella para decir cómo la están castigando a Carolina Vargas Aignace. Hace falta que ella, si tiene la posibilidad de hacerlo y quiere, se presente acá, que ponga la cara. Y yo le voy a preguntar acerca de cuál fue la fiesta de la democracia, dónde están los 175.000 pesos, por qué contrataron a ese proveedor, por qué fue de urgencia, por qué firmó un decreto mentiroso al Gobernador y tantas otras cosas que Carolina Vargas Aignace podría responder tranquilamente presentándose en este canal y en este programa a donde la estamos invitando públicamente a partir de este momento. Yo, honestamente, no creo que lo haga, porque hay que tener cara para presentarse ante la gente a explicar lo que es razonablemente inexplicable. Mintieron en el decreto, hicieron una compra de apuro, el proveedor es monotributista, es imposible que haya habido 17.500 sanguchitos para 30 personas, los invitados se mandaron a mudar. Es decir, todo mal, Anita, pero es nuestro deber, obligación y corresponde otorgarle a esta persona el derecho a réplica. Es dinero público. Nadie, ni Alperovich, ni Betty Rosqué, ni Aníbal Fernández, ni la doctora Vargas Aignace metió la plata en el bolsillo y dijo, vayan a comprar sándwiches. Metieron la plata en el bolsillo de la gente, la plata del Estado. Serán sándwiches, serán camiones, serán obras públicas, serán lo que ustedes quieran, pero todos los actos administrativos de la gestión de Alperovich, o por lo menos la inmensa mayoría, la inmensa mayoría de los actos administrativos de los 12 años de la gestión de Alperovich, son señores impresentables. Como este de los sanguchitos, les puedo mencionar 500, mil o lo que ustedes quieran. La mayoría de los actos administrativos de esta gente que ya se está yendo son técnica, jurídica y administrativamente impresentables. ¿Sabes qué pasó, Anita? ¿Qué pasó? Dos cosas. Llegué un poquito tarde y ahora se me pasó el tiempo y tengo que ir a la pausa. Vamos. Familia, ya venimos en un minuto nada más. Muy bien, estamos de vuelta. ¿Todo bien, Anita? Todo en orden. Se quedó calladita con el tema de los sanguchitos. Ay, me va a dar una severa. ¿Eh? No, no diga eso ni en broma. Bueno, vamos. Vamos. ¿Continuamos? Se puso en órbita el ARSAT 2. Vamos a explicar algunas cuestiones dentro del límite muy estrecho de nuestras posibilidades. Porque esto sería bueno entrevistar a un ingeniero aeroespacial, a un ingeniero del INVAP, de quienes son los que fabrican el satélite ARSAT 2. ¿Una más? ¿Es importante? Claro que es importante. Claro que es importante. Y bienvenida a la cuestión de los científicos argentinos que volvieron al país y que continúe esta cuestión de darle trabajo a los científicos argentinos y que desarrollen cuestiones nuestras que también tienen que ver con mejores posibilidades tecnológicas para el país y que se continúe la cosa más allá de los gobiernos. ¿Está bien? Muy bien. Ahora quiero decir algo. Sí. ¿Por qué los argentinos somos expertos en todo? ¿Por qué? Doctores en todo. Sobre todo los periodistas. Y bueno. Sáqueme a mí de la fila porque yo no dije ni media palabra. Ahora, pero se ha escuchado tanta gente hablar tantas cosas que sirve para esto que no sirve. Que sirve para internet que sí sirve. Que cubre de Canadá hasta no sé dónde que no cubre. Lo que tiene que hacer en estos casos tan técnicos, tan específicos, el periodismo es preguntarle a los que saben. No es difícil. Hay que preguntarle a los que saben. porque los que saben estudiaron. Están hablando más los panelistas de los programas de cualquier cosa que los científicos del INVAP. Es una cosa increíble este país. ¿Cómo se aborda con tanta soltura temas tan delicados? Porque en este caso el periodista básicamente sobrevuela sobre los temas. No es experto en nada. Pero tiene la posibilidad de encontrar a los que saben y preguntarle. de eso se trata básicamente el periodismo. También de opinar más allá de tener o no razón testimoniar la realidad dar una visión que siempre es parcial de las cosas que pasan pero no se hagan los científicos por favor se los pido. Les ruego panelistas de la Argentina va de retro Satán no tienen obligación de empezar a boludear con este tema por favor hablen con los que saben y los que saben lo van a explicar bien porque ya le han mareado a la gente claro algunos que son periodistas militantes dicen bueno tenemos que quedar bien con Cristina vamos a decir que este satélite sirve para mandarte jugo de naranja hasta Júpiter otros que son contra que son contra del kirchnerismo ya le mandan la mala onda ¿para qué queremos satélite? Si los chicos se están muriendo de hambre en el Chaco o sea nos vamos en banda de un extremo al otro y perdemos la humilde precaución de preguntar lo que no sabemos usted dirá Limón una más pero no para el satélite no a los opinólogos a los opinadero patológico que hay en este país bueno resulta que tantas veces se dijo que Jaime era un corrupto de parte de la oposición del periodismo de investigación y tantas veces Jaime se defendió y tantos salieron a defenderlo que estábamos ahí que tenía un montón de causas estamos hablando de Ricardo Jaime en su momento Secretario de Transporte de la Nación del gobierno de Néstor Kirchner ahora bien para que se termine la discusión ¿sabe quién habló? ¿Quién? Ricardo Jaime ¿y qué dijo? ¿Qué dijo? Soy corrupto ¡No! ¡Dios mío! Es que acá se le cayeron los argumentos a un montón de defensores del gobierno porque dice ahora va él y se confiesa sí fue ante el juez y negoció lo que se llama un sistema del arrepentido es decir bueno voy a decir la verdad y a ver qué me dan qué oferta agarro de la justicia es como agarrar una promoción ¿no es cierto? se presentó una promoción dijo sí anduve en aviones que no tenía que andar recibí dadivas soy coimero soy el peor del club pero como me confieso y estoy dispuesto a dar un resarcimiento económico ¿qué me descuentan acá? ¿qué oferta hay? y le dieron dos años y medio en suspenso ¿eh? al segundo de él le dieron un año y medio en suspenso esto puede venir bien en la medida en que por ejemplo todo lo que afanaron se arrepientan pero en este caso el señor Ricardo Jaime se está arrepintiendo de una de las cagaditas que hizo porque ahora le quedan varias causas dando vuelta ahora bien el tren fantasma y la plata que pusieron en el supuesto tren que iba a salir de Tucumán a Concepción que es otra de las causas que tiene colgando Jaime ahí se tiene que arrepentir él se tiene que arrepentir de Vido y también se tiene que arrepentir al Perovich porque la plata entró a Tucumán y desapareció se esfumó ¿cómo hizo? el mago Han Henson ¿cómo es ese mago Han Henson? bueno la plata se esfumó la guita entró a Tucumán la recibieron en Tucumán la recibió el Perovich prometieron el tren lo presentaron y el tren no está es un tren fantasma entonces ahora que empezó esta onda del arrepentido y agarrando promociones de la justicia el señor Ricardo Jaime ¿se va a arrepentir de esto no más? o después cuando vayan cayendo las causas porque lo más probable me decía hoy un abogado penalista es que se vaya arrepintiendo arrepintiendo hasta que termine en Cana porque tiene seis causas más pendientes en esta que fue la de las dádivas hacerse trasladar en aviones de empresas vinculadas al Estado comercialmente quiero decir ¿no? con proveedores del Estado es como que Jaime se comió los sanguchitos que no se tenía que comer y ahora te quiere te eruta digamos un poquito y te dice yo fui el que se comió los sanguchitos pero queda el otro quilombito de las cuatro causas que le faltan y también la del tren fantasma de Tucumán vamos a ver hasta dónde se arrepiente el secretario Jaime ahora los políticos del oficialismo y todos los que lo estuvieron defendiendo durante más de cinco años ¿también se van a arrepentir? no lo sé porque ¿saben quién dice que es corrupto Ricardo Jaime? ¿quién? Ricardo Jaime ¿y ahora? y ahora te quiero ver Margarita Anita ¿qué pasó? ¿gaseoso o café? ¿qué prefieres? café o licuadito café bueno vamos vamos familia han sido muy amables si Dios quiere nos vemos mañana siempre en Canal 5 estás viendo Canal 5 en primavera te estás viendo te estás viendo y